Y cuando aparece George Pinzón es porque le vamos a dar una serenata muy musical a la familia Bravísimo. Con un amigo de la casa, un hombre que queremos mucho, que hizo parte de uno de los realities más famosos de Colombia. Él fue conocido como Yo me llamo Sergio Vargas. Se llama Nelson Blanco, pero quiero canción de una vez. Sí, quiero composición de Miki Taveras que la transformó Sergio Vargas en merengue. Quiero la ventanita y le damos el Bravísimo. Yo para Nelson Blanco y la ventanita. Hola, 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 hola. Tengo el arma en pedazos. Oye, Marcelo, canta conmigo. Buenos días. Dice. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar. Cántame ese coro, el coro. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Y es tan bonito tener tu cariño, que hoy sin nada siento contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las dos. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Y tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que hoy sin nada siento contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el arma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Con la mano arriba, 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 arriba. ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Oíste! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad! ¡Se va! ¡Bravisimo! ¡Hola, hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Qué dirían Don Víctor y Doña Lola, Nelson? ¿Qué dirían Don Víctor y Doña Lola de ver a su hijo triunfando en los escenarios? No, no están felices. Allá un saludo allá en Santa Marta. A mis padres, claro que sí. A ellos, saludos. Y bueno, a toda mi gente de Cienaguera, como siempre, un saludo. A toda la gente en Bogotá y a toda Colombia, un saludo bravísimo para todos. Nelson, recuerdo de Ciénaga, Navidades. ¿Cómo se viven allá? ¿Qué plato es el típico? Me imagino que suena la música de Guillermo Buitrago porque él también es de Ciénaga. Sí, sí, exacto. Imagínate tú, vengo de uno de los reyes de las Navidades en toda Colombia, Guillermo Buitrago. Y bueno, allá toda la comida de mar, ¿no? Toda la comida de mar, todos los pescados, el arroz de lisa, el arroz de coco, todo eso bien saboroso. Estamos a la orilla del mar, ustedes saben. Y bueno, las festividades como se viven en la costa. Ahorita, ahorita el 7 de diciembre, las velitas, todo eso se vive con mucho amor, con mucho cariño. Esta fiesta se hace una entrada, en mi pueblo se hace una entrada para diciembre, el 31 de noviembre. No se pudo hacer por la pandemia, pero bueno, va a haber unas festividades ahorita, el 12, del 12 al 15, donde va a ser bien, bien bonito. Todos invitados a Ciénaga Magdalena. Bueno, quiero musiquita, pero Nelson sabe que no solamente hablo yo, hablan más personajes. Señoras y señores, amigas y amigos del show de las estrellas de Bravísimo. Una canción a esta hora de la mañana que hable de la Navidad, Arbolito de Navidad. Y le damos la patadita de la buena suerte. ¡Vamos con Arbolito! ¡Feliz Navidad a todos! Y eso que dice así, claro. ¡Entusiastos! Arbolito de Navidad, que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es muy ingrato. Arbolito de Navidad, que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es muy ingrato. Arbolito de Navidad, que siempre florece los 24. Arbolito de Navidad, que me vas a dar. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Arbolitos lindos de Navidad ¡Feliz Navidad, Marce! ¡Vamos, amanecitos! ¡Feliz Navidad a todos! Al gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo Arbolitos de Navidad, si no me das tu cariño me muero Al gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo Arbolitos de Navidad, si no me das tu cariño me muero Con una copita de vino y una copita de ron Y un sopa esa colombiano para que alegren el corazón Una copita de vino y una copita de ron Y un sopa esa colombiano para que alegren el corazón Arbolitos lindos de Navidad ¡¿Qué me vas a dar?! ¡¿Qué me vas a dar?! Así decía Nelson cuando era pequeñito y llegaba la tía Margot Le decía a tía Margot, este año ¿qué me vas a dar? De pronto vamos a seguir agrandando esta pista de carros ¿Podría ser tía? ¡Ay, mi madrina linda! Que desde el cielo me sigue trayendo sus aguinaldos No se olvidaba de mí, me traía siempre, siempre una pista de carros Cuando casi no tenía nadie, me traía patines, un acordeón me trajo una vez Y bueno, yo todavía le sigo pidiendo los aguinaldos siempre A mi madrina Margot y a mis padrinos Ay, amo, mi padrino Marcos también ¡Qué recuerdo en el sitio donde la tía Margot! Porque era esa tía que estaba pendiente del sobrino Y cuando las condiciones no daban para un regalo muy grande Pues ella siempre se acordaba y llegaba con sorpresas que realmente te alegraban el corazón El sitio Exacto, tú lo acabas de decir Si de pronto no había, mi papá de pronto no tenía Como la posibilidad de darme un buen regalo Ella sí los tenía Y bueno, tenía varios agregados Pero no se olvidaba, era como el preferido No se olvidaba de mí Yo sabía que siempre estaba ahí Con una gran pista de carros O algo bien grande Pero en general siempre traía como la pista de carros La más moderna Y ahí me demoraba armándola Pero era muy feliz ¡Qué lindo! Bueno Nelson Más musiquita Musiquita chévere Porque esta canción Trascendió idiomas Venía de Francia Francis Cabrel La convirtieron luego en otra balada en español Y luego la traen a salsa y a merengue La quiero a morir ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda canción! La quiero a morir Aquí está Nelson Oye, creo que sí Para todos los enamorados Porque el amor no pasa de moda Para todos ustedes Con cariño y amor ¿Qué dice así? ¡Un, dos, dos, tres! Ay, qué lindo es el amor Y más en estos tiempos Sigue ahí Sigue ahí Sigue Nelson Dame, dame el ritmo Solo soy yo Dame el ritmo Dame el ritmo Sigue Dame el ritmo ahí Dame el ritmo 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 No voy a decir nada George Pinzón Pida música, por favor No la voy a pedir yo Hola, soy Norbertos De la peluquería Qué chévere que estén con Nelson Cuando yo me llamo Sergio Vargas Yo lo maquillé Y me dijo Ay, me veo muy oscuro Le dije No, Nelson Blanco Blanco Ay, qué tirazo Pero está Nelson No veo a Nelson Ahí está Nelson Nelson, pollito mío Yo quiero que me regalen Las cuatro fiestas Y llámame por interno Las cuatro fiestas Aquí está Nelson Blanco Epa Epa La palmito La palma La palma La palma Oye, Marce Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Y los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzaban hundiendo Sobre lodo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan el Edén Por todas partes prendidas Estrellitas ya se ven Rema, rema Rema ligero, Juan Rema, rema Que va llegando ya Rema, rema Rema ligero, Juan Rema, rema Que va llegando al baile Con mucho gusto Con toda razón Ay, qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre Qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre Al sonar de traqui-traqui Qué sabroso amanecer Con ese ambiente festivo Que dan ganas de beber La marcoa que se avecina Anuncia la Navidad Un año nuevo Se esperan Que dan ganas de tomar Rema, rema Rema, rema Que va llegando al baile Va llegando al baile Bravísimo La que no llegó al baile Y muy seguramente llegó Pero llegó frustrada Fue aquella novia Que un día de velita Nelson le quemó el vestido Hombre, qué pasó ahí Nelsito No, hombre, contanos eso Oye, ¿ustedes de dónde sacan Para que tú veas? Esa información que ya ni Que ya yo ni me acordaba de eso Eh, sí Es 4 4 de la mañana Se prenden las velas Allá 4 de la mañana En Ciénaga Y se prenden Bueno, se podía prender pólvora Estábamos ahí jugando con la pólvora Y por eso es que la pólvora La prohibieron Y estábamos prendiendo uno de esos Allá se llama Unos pitos Shiii Salen volando así Y venía No sé por qué Esa novia A esa hora Aunque yo vivía cerca De la iglesia A dos cuadras La iglesia de Ciénaga Yo no sé por qué Ella venía a esa hora Eh, con su vestido de novia Y el pito salió Directamente para el vestido De novia de ella Y se prendió Y todos Y todos para adentro De una vez Porque ella ya Apuraba pagando eso Y nosotros ¿Qué pasó? Yo asustado Yo no sé Estaba peladito Tenía como 6, 7 años Yo no sé 8 años por ahí Y bueno Se prendió eso Pero eso fue Después para risas Porque Porque imagínate tú El pito La buscó a ella Y le prendió el vestido De novia Ojalá si ella Se está por ahí Está viendo Bueno Mil disculpas No fue ahí con intención Mil disculpas Mil disculpas A esa novia Que sí Me imagino que la luna De miel fue muy caliente En el sentido literal De la expresión Bueno miren Este artista Marcó tu vida Nelson Porque te influenció Con una canción En específico Con su tema Actoral Con su filosofía De vida Yo quiero que cierren Los ojos Porque logramos Algo histórico Que te saludara Por favor Este artista Saluda A Nelson Blanco Adelante por favor Hola como están Amigos de Bravísimo Este Gracias por La invitación Nelson Como estás Abrazo Que chévere Que estés ahí Me gusta Gracias por seguirme Gracias por Seguir mis éxitos Mi carrera Y bueno Yo también te sigo Así es que A mí a Claudita Nos gusta una canción Que tú cantas Espectacular Y se llama Lástima de tanto amor Gracias De verdad Abrazo Dale Dale gusto al patrón Claro que sí paisano Claro que sí paisano mío Como no El patrón Es el que manda Lástima de tanto amor Para todos ustedes Un, dos Un, dos Tres Te vas sin decirme nada Y vuelves y te da la gana Buscando un abrazo Y dándote el gustazo De ser la que manda Si acaso decide ignorarte Me hablan de ti en todas partes No puedo olvidarte Maldito querer Mejor hubiera sido no verte Por eso maldigo mi suerte No quiero quererte Prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor Que deserviciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo mal es que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada Por todas partes Mi pobre corazón Tanto amor No resistirá Lástima de tanto amor Que deserviciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo mal es que la sigo queriendo Igual que antes Sigo viendo su mirada Por todas partes Mi pobre corazón Tanto amor No resistirá Se baja Se baja Y recordaba Esa época De la Bogotá nocturna Nelson De la Bogotá merenguera Llegaste a los 18 años Muy jovencito Directamente desde Ciénaga Con qué te encontraste Y qué canción de Sergio Vargas Sonaba por ahí Que te lleva justamente A ese encuentro con la capital Bueno Sí exacto Llegué muy joven aquí Le doy muchas gracias A Bogotá también Por todo lo que me ha dado También me dio La música Este trabajo Y de Sergio Vargas Mala memoria Estaba sonando mucho Por esos tiempos Y entonces Es una canción Que marca Marca mucho también Marcó mucho mi vida Mis inicios aquí Mi vida en Bogotá Mi familia Mis hijos Aquí a quien mando Un saludo también Muy especial para ellos Ellos son De sangre Ciénaga Pero son rolos Son rolos Sí son rolos Muy bien Atención Porque de un Grande del merengue Como este homenaje Que rinde Nelson Blanco A Sergio Vargas Otro Vargas Quiere pedir canción Maestro Wilfrido ¿Usted conoce a Sergio? ¿Es familiar suyo? ¿O cómo es la cosa? Mi querido Marcelo Hola maestro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Mira Mira Colombia Es mi segunda casa Y me gusta Que artistas como Nelson Están interpretando Desde República Dominicana Te pido una canción Penas al viento Ah, él quiere Penas al viento Sí, por favor Penas al viento Complazcamos al maestro Sí, sí, sí Ay, ay, ay No, no, no Maestro Maestro Qué honor Qué honor Qué honor Recibir de usted Ese saludo Y bueno Aquí con mucha humildad Y respeto Haciendo la música De su país Que viva el merengue Y que viva La música La buena música Y esto que dice Así Para todos ustedes Ay La palmita Hey Ay Ay No, no, no 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 Y la noche está bella Ay, luna Ay, estrella La ocasión es buena Para disfrutar En esta semana No aguanto las ganas De inventar Y barra Y ponerme a gozar Ay, lara Ay, lara Ay, lara Ay, lara Ay Buscaré una chica Alegre e informal Robaré a la vida La fe Felicidad Baila, brinca Y salta Que el tiempo Se pasa Y un fin de semana Es para gozar Familia Bravísimo Penas, penas Penas, penas A volar al viento De alegría Me quiero vestir Eso Penas, penas A volar al viento Quiero ser libre Alegre y feliz Penas, penas Que se queden Que se vayan las penas Que se vayan las penas De alegría Me quiero vestir Penas, penas A volar al viento Quiero ser libre Alegre y feliz Quiero ser libre Alegre y feliz Oye, Marce La vida La mañana Con tu sonrisa Con esa esencia Cienaguera Tan contagiosa Y lógicamente Con tu talento Y la música No solamente hoy De Sergio Vargas Sino música navideña Mensaje final Para los televidentes De la familia Bravísimo Nelson No, no, no Gracias a ustedes Gracias a ustedes De verdad Como te dije al principio Ya se va a volver Una tradición De ustedes por la invitación Y bueno Que estemos aquí Para mí es un placer Un honor Y que estemos abriendo Las fiestas de Navidad Entonces Muchas gracias Y nada Que recibamos Con mucho positivismo El 20-21 Que nos olvidemos Ya de lo que pasó Y bueno De que sigamos cuidándonos De todos modos Pero con Dios Siempre de la mano Y bueno Felices Siempre felices Bravísimo Para Nelson Blanco Dame el corito Dame el corito De pena Pero para yo hacer Una canción aquí Dame el corito Musicalmente nomás Como si ibas a cantar Las penas Vamos Musicalmente Y dice Eso 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 Porque quiero cantarle a Mónica ¿Dónde estás? Moni, moni Mi moni Molano ¿Dónde está Tremendo mujerón? Ay, ay, ay Moni, moni Mi moni Molano Sí, sí, sí Que nos dice Ya nos traes hoy Ay, no, no, no No, no, no Ay, ay, ay Moni Molano Ay, 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 ay Bravísimo